A la calle es un contenido especial que presentará el canal Teleantioquia que conecta el canal Teleantioquia. A la audiencia con los artistas y sus creadores para tener como resultado un espectáculo impresionante, interactivo y digital, todo a través de la danza. Es la unión de la danza, la música, la literatura y la poesía. Es una inspiración en la ciudad de Medellín, en el ritmo, en el sabor, en el ruido, en las calles de nuestra ciudad, en las esquinas. Este es un proyecto coreográfico pensado para la ciudad, que permite contar historias a través del movimiento. En su trama se encuentran piezas inspiradas en poemas de grandes artistas como Elis Ramírez y el escritor Víctor Gaviria. Los protagonistas son los bailarines de la compañía del Ballet Metropolitano de Medellín. Ellos realizaron un trabajo de residencia coreográfica y de investigación. Fueron más o menos unos dos, tres meses de proceso. Este programa especial es un recorrido por tres composiciones musicales y coreográficas que saca a estos artistas de los escenarios para recorrer la ciudad. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Ustedes podrán disfrutar de A la Calle hoy a las 6 y 30 de la tarde por Teleantioquia. ¡Gracias! ¡Gracias!